Este miércoles la oposición venezolana enseñó al Senado chileno las actas de votación que están utilizando como prueba de la reclamada victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio y con las que buscan que la comunidad internacional le reconozca como presidente a partir de enero. El Consejo Nacional Electoral proclamó en esos comicios la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo aún ha publicado las actas con los resultados desagregados. La Plataforma Monetaria Democrática, la principal coalición opositora del país, publicó en una web unas actas que asegura haber recabado a través de testigos y miembros de mesa el día de los comicios que dan como vencedor con más del doble de votos a González Urrutia, exiliado en España desde septiembre. La muestra de las actas tiene lugar un día después de que Estados Unidos reconociera por primera vez a González Urrutia como presidente de Venezuela, algo que ya han hecho países como Argentina o Perú. Chile es uno de los siete países latinoamericanos que tuvieron que retirar sus misiones diplomáticas de Venezuela tras la orden de Maduro en rechazo a sus injerencistas declaraciones sobre las presidenciales.